Barcelona remonta y se instala en octavos de Champions League. Tras dos temporadas cayendo, eliminado en la primera fase, el FC Barcelona selló su clasificación a octavos de final de la Champions League, merced a su victoria 2-1 ante el Porto en la quinta fecha del grupo H. Jorge Sánchez ingresó al minuto 67. El conjunto de Xavier Hernández, que sale reforzado tras esta victoria, que aplaca las críticas de las que comenzaba a hacer foco, vio como el conjunto portugués se adelantaba con un gol del delantero brasileño Pepe, pero Joao Cancelo y Joao Félix remontaron para el barca, antes de visitar al colista Ámberes en la última fecha, los cuales suman 12 puntos, 3 más que Porto, al que superan en diferencia de goles particular, y que el Shakhtar Donetsk ucraniano vence doloras antes de los belgas. De esta forma, solo una goleada escandalosa del Shakhtar en la última fecha podría privar a los culos de estar en el bombo de los primeros de grupos en el sorteo de octavos el 18 de diciembre. ¡Gracias!